Estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional y Comunidad de Roldanillo se capacitaron en Agricultura de Precisión, Internet de las Cosas, Realidad Aumentada y Ciberseguridad a través de los seminarios que realiza la Secretaría de las TIC. Venimos también a socializar la información de los proyectos que tenemos en curso en materia tecnológica que están alineados con las ciudades y territorios inteligentes, alineados con la política de gobierno digital y de nuestra ordenanza 430. Hemos venido a explicar todos los componentes de nuestra apuesta a la red regional de IoT y también del piloto producto de dicha apuesta que en este momento se encuentra en ejecución en el municipio de Toro, en la institución agropecuaria Toro. Esta iniciativa pretende implementar estas herramientas tecnológicas en temas agrícolas para el beneficio de su territorio y fortalecer el campo vallecaucano en transformación digital. Estamos presentando esto a raíz del proyecto que se presentó a MinCiencias. Como resultado de esta convocatoria, el INTEP adquirió herramientas de última tecnología de Industrias 4.0. Queremos nosotros invitar también a que los alumnos, los estudiantes que hacen parte de esta institución continúen el camino de la tecnología y de la incursión de herramientas tecnológicas, como por ejemplo la aplicación de drones, sensores, que pueden ser creados incluso por ellos mismos para generar beneficios dentro del territorio. Gracias por ver el video.